¿Qué es lo que deberían participar docentes del hackathon? Deberían participar docentes del hackathon porque es una oportunidad de empezar a ver a los datos de otra manera. Es decir, uno en general cuando tiene que ofrecer información que uno tiene, es difícil conocer de antemano el criterio por el cual puede ser de utilidad esa información. Estando en contacto con los datos en cantidad, sin ningún tipo de filtro, y teniendo a tu disposición gente que está abierta a trabajar y a encontrarle un sentido a los datos, uno puede encontrar realmente cosas o encontrar patrones o sistemas que saquen provecho de información para eventualmente casos que nosotros no imaginamos. O sea, es volver más útil la información.